Los hermanos de Elvin Benjamín Ogando de 70 años narran que su pariente quedó atrapado en medio de un tiroteo escenificado anoche del pasado lunes por bandas y antisociales que se disputan los puntos de drogas en los cuiricanos. Iba subiendo por ahí, se armó un tiroteo ahí, de eso de banda, se armó un tiroteo ahí y él iba subiendo y le dieron, le entraron a tiro a él. Pasó por el colmado y ahí mismo, ahí mismo, unos rasgos de tiro. Y una vez le dieron como cuatro o cinco tiros. Residentes en la calle Yuna lamentaron el asesinato de Ogando, quien ejerció por décadas su oficio de desastre y era ampliamente conocido en el barrio. Un señor que era de trabajo, es bueno que se haga justicia para que no se siga haciendo esa clase de delincuencia. Los contantes, robos y atracos a mano armada han robado la tranquilidad y el sueño a los moradores del sector, ubicado en el municipio de Villa Mella, indican Altagracia, Castillo y José Guzmán. Una balacera inconocible, lo que queremos es que se haga justicia, que no siga sucediendo esto aquí en nuestro sector. A ver si se calma eso, porque cada vez que muere aquí una gente, son inocentes, gente que están muy lejos a esos problemas. El de Ogando es el segundo crimen en una semana. El jueves pasado, delincuentes mataron a un empleado de seguridad de un pica-pollo ubicado justo en la entrada de la barriada. Estos hechos incrementan el temor de los ciudadanos honrados que residen en el sector. Roberto Brito, Informativos, Teniantillas.